Bueno, ya llegó el momento de los deportes, uno de los segmentos más esperados. Así es, el que más sabe está aquí con nosotros para informarnos adelante, Alfonso, cuéntenos. Muchísimas gracias, muy buenas. Hoy es el draft de jugadores novatos de la Liga de Béisbol de la República Dominicana. Este evento se constituye como la antesala para lo que será el próximo campeonato, donde salen seis equipos como campeones y solo uno al final ostenta la representación dominicana en la Serie del Caribe. Muchas cosas están antes que eso por despejarse. El acuerdo con la MLB de los jugadores para que puedan participar en el torneo. Si no se firma este acuerdo, jugadores que estén en el roster de cuarenta no podrán participar con los equipos de la conferencia del Caribe. Número dos, habíamos prometido antes de irnos a la pausa, quién sería el jugador a ser seleccionado por el equipo de los Tigres del Liceo que van a seleccionar primero porque quedaron en el sótano. Nos parece que será el shortstop Raúl Mondesí, hijo del actual síndico de la ciudad de San Cristóbal. Un jugador con buenas manos y con un excelente bateo y que puede desarrollar aún una infinidad. Eso es por ese lado. Vamos a ver luego de esto cuáles serán los demás jugadores que elegirán todos los equipos. Hunter Deals Robinson Cano batió un cuadrangular que rompió el empate en la pizarra al inicio de la novena entrada y los Yankees de Nueva York derrotaron 5 por 4 a los orioles de Baltimore. Alex Rodríguez también se fue para la calle. Los Yankees desplazaron así a Baltimore y a Cleveland en la lucha por el comodín de la postemporada en la Liga Americana. Cano se fue de 4 a 2 con una carrera anotada y dos producidas. Alex Rodríguez se fue de 4 a 1 con un cuadrangular con una empujada y una anotada. Alfonso Soriano se fue de 4 a 0. En Toronto, Los Ángeles de Los Ángeles derrotaron a los azulejos de Toronto cuando Kyle Colburn rompió el empate con un elevado de sacrificio en la octava entrada y CJ Wilson ganó su octava decisión consecutiva al derrotar los 5 por 4 en el día de ayer. Eric Aibar se fue de 3 a 0 con una producida. José Reyes se fue de 3 a 0. Moisés Sierra se fue de 4 a 3 con dos anotadas y una remolcada. El equipo dominicano no pudo frente a sus iguales de Argentina en el día de ayer. Tuvieron que conformarse solo con la clasificación en el premundial. Se le escapó el metal a los dominicanos, pero también a Puerto Rico que acomodaron la situación para ir en búsqueda del oro en contra de la gran sorpresa en este premundial que fue el equipo mexicano que terminó ganando la presea de oro. Puerto Rico se quedó con la plata y los argentinos se quedaron con el bronce. Los cuatro clasificados para el Mundial de España 2014 está el conjunto de México, el conjunto de Puerto Rico, Argentina y la República Dominicana. Punto final a los deportes. Continuamos. Muchísimas gracias, Edelfonso. Definitivamente que México fue la sorpresa del premundial. Para que vean, sacaron debajo de la manga. Bueno, ahora nos vamos con otras informaciones. El dirigente comunitario Ángel Ramón Patricio Sosa, mejor conocido como el peregrino de Dajabón, llamó al presidente Danilo Medina a disponer la reconstrucción inmediata de la carretera Maimón-Loma de Cabrera, ya que según él, su deterioro dificulta el desarrollo de la zona. El señor Víctor Díaz-Ruá se comprometió, como dice el exgobernador Miguel Cruz, a echar otra capa de dos pulgadas, que le faltaba, no que le faltaba, que le faltó echarle y que nunca se le echó porque el señor Víctor Díaz-Ruá nunca llegó con las dos pulgadas y quizás eso también contribuyó a que esta carretera tuviera hoy el deterioro, que es lamentable. Entrevisado en el programa matinal, el peregrino dijo que son incontables los accidentes ocurridos a diario en ese tramo carretero provocados por el deterioro de esa vía de acceso, por lo que necesitan una pronta solución a la carretera. El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Sindhotel, Quedeón Santos, ordenó la creación de una mesa de trabajo con funcionarios de la institución y representantes de las entidades que agrupan a los radioaficionados del país para estudiar y buscar soluciones consensuadas a las dificultades que genera el actual reglamento. El funcionario designó al director ejecutivo de Indhotel, Pedro José Mercado Gris, para coordinar los trabajos de la mesa. Puedo sí prometer, número uno, que acogemos la idea de la mesa de trabajo y próximamente el director ejecutivo estará convocándolos para esa mesa donde se debatan estos temas en la que nosotros les prometemos que estarán nuestros técnicos en las diferentes áreas, desde el área de revisión de reglamentos hasta los técnicos que tienen que ver con los equipos, con el otorgamiento de licencias para hacer mucho más ágil y más fácil esa mesa de trabajo. Quedeón Santos acogió la propuesta que hicieron los radioaficionados durante una reunión en la que calificaron de obsoleto el reglamento que los rige y se quejaron de la poca regulación de las bandas y la falta de monitoreo lo que permite que personas no autorizadas hagan uso inadecuado de frecuencias. Está desaparecido desde el pasado jueves el joven Jesús Esmel Asencio residente en la calle Pablo Neruda, número 10, el sector Brisas Palmares en Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. Esmel salió de su casa con destino desconocido. Tiene 31 años de edad y se desempeña como profesor. Cualquier información que tenga sobre su paradero llamar a los números que ven en pantalla, 809-332-4470 o 829-562-8302. Bien amigos, Rafaelina, llega la bachata a la Casa Blanca. La bachata dominicana, precisamente dos de nuestros grandes. Tenemos a Inmaculada con más detalles. Buenas tardes, Inmaculada Cruz. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Romeo Santos y Prince Roy cantarán el lunes en la Casa Blanca. También Luis Miguel no paga manutención a los hijos que procreó con Araceli Arámbula. Romeo Santos y Prince Roy se presentarán el 16 de septiembre en la Casa Blanca para celebrar la música latina durante el mes de la herencia hispana. Ellos formarán parte del elenco en el que también figuran Lila Downs, Gloria Estefan, Raúl Malo, Ricky Martin, Arturo Sandoval, Alejandro Sáenz, Marco Antonio Solís y Nathalie Kohn. La intención de la Casa Blanca es reflejar la influencia de las muy diversas comunidades latinas de las Américas conocidas por la variedad y estilos musicales. El cantante Luis Miguel al parecer está ausente tanto física como económicamente en la vida de los hijos que procreó con la actriz Araceli Arámbula. Miguel de 6 años y Daniel de 4 presuntamente no ven a su padre desde hace 6 meses. En cuanto a la pensión alimenticia para los menores, se afirma que no está pagando regularmente. Sin embargo, se aclara que de vez en cuando Arámbula recibe dinero por parte del intérprete.